Ahorita que hablamos de la carne seca, me acordé yo de algo que muchos saben, tal vez algunos no lo sepan. Gracias a la carne seca, se logró la conquista de América. La navegación de aquellos viejos llegaban hasta donde se les acababa, digamos que se les acababa el lonche. Cuando surge el descubrimiento de la pimienta, creo que Marco Polo la trae de Asia a Europa, o llegue de Asia aquí a Europa. Y con la pimienta comienza a fomentarse el uso de esa especie para la conservación de la carne. Y gracias a la carne seca, ayudada por la pimienta, hubo ya con que llevar carne seca como proveedor de alimento. Y los viajes se prolongaron y se hicieron las aventuras más largas. Y con el tiempo surge el descubrimiento de América, gracias a la pimienta, que vino dándole forma y origen a la carne seca. Carne deshidratada, guanzulaica, en el orgullo de nosotros. Carne deshidratada, guanzulaica, en el orgullo de nosotros. Gracias.